Quien es Maya Absol, la influencer de 5 años que será la hija de Eda y Serkan El Lofi Sin Der. La telenovela turca incluirá un nuevo personaje en su segunda temporada que va a dar mucho que hablar. La pareja tiene una niña juntos, pero no todo es color de rosa. La temporada 2 del Lofi Sin Der tiene una nueva incorporación que lo va a revolucionar todo. Maya Absol se ha unido a la telenovela turca para dar vida a la hija de Eda y Serkan Bolakeren Bursin, aunque la paternidad de este no ha sido confirmada en los avances. Será el debut, televisivo de Absol, pero no es, ni mucho menos, una novata ante las cámaras. La pequeña es una experta modelo y una influencer que cuenta con medio millón de seguidores en Instagram. La actriz fue escogida por su gran parecido con Hande Ersel, pero seguro que ha ayudado el hecho de ser todo un fenómeno en las redes sociales. Sus poses adultas y los modelitos que comparte han llamado la atención de muchas personas antes de fichar por Lofi Sin Der. Eso sí, tras aparecer en el avance de la serie de Fox, sus seguidores aumentaron en casi 100.000. Seguramente esta cifra seguirá creciendo cuando empiecen las emisiones el próximo 9 de junio. Maya Absol nació con una cuenta de Instagram bajo el brazo, ya que su madre comparte sus imágenes desde que llegó al mundo hace seis años. Esto le ha valido para construirse una sólida carrera como modelo a pesar de su corta edad. Por este motivo, seguramente se encuentre muy cómoda trabajando con sus nuevos compañeros de telenovela turca. La introducción de la pequeña fue una de las grandes sorpresas del primer tráiler de la segunda temporada de Lofi Sin Der. De repente, habían pasado cinco años en la historia de Eda y Serkambola, tenían una hija y estaban separados. Es una situación muy diferente a la que tenían cuando se despidieron de la audiencia el pasado mes de abril. Los nuevos episodios deberán explicar qué ha pasado entre ellos para que no hayan podido estar juntos, porque Serkan no ha conocido a la pequeña hasta que ésta tiene cinco años o si es su verdadero padre y que otras sorpresas han aparecido en todo este tiempo. Como se ha anunciado, la relación entre la pequeña y su supuesto padre no empezará con buen pie. Ella le dice claramente que no le gusta nada y Serkan responde que él tiene el mismo sentimiento. En España todavía nos quedan un par de meses para conocer a la pequeña. Mientras tanto, las emisiones continúan en Telecinco cada martes a las 11 de la noche. Mientras tanto, las emisiones continúan en Telecinco cada martes a las 11 de la noche.